Siete de la mañana, 55 minutos, vamos a cambiar de tema porque una concejal y excandidata a la alcaldía del municipio de Jamundí en el Valle del Cauca está denunciando amenazas contra su vida y también en contra de los integrantes de su familia. María Juliana Reyes, ¿qué detalles tiene usted de esta denuncia? Andrés Televidentes, pues estamos hablando de la concejal Ivonne Giraldo Rojas. Ella dice que desde el pasado 6 de enero comenzaron a llegar mensajes a su WhatsApp amenazantes diciéndole que debe renunciar a su curul. Pero nosotros vamos a hablar precisamente con ella, ella en este momento está atendiendo también otros medios, pero vamos a preguntarle, concejal, muy buenos días y bienvenida a Noticias Caracol. Cuéntenos inicialmente, ¿va a renunciar usted a su curul luego de estas amenazas o qué ha pensado? Bueno, bonito día para todos y todas, gracias por este espacio y pues recibo esta entrevista con mucha preocupación. No, no voy a renunciar, aquí estoy, aquí me quedo, yo represento una curul del partido Alianza Verde, represento un proceso de cambio, de desarrollo y de transformación para el municipio. Yo fui candidata a la alcaldía del municipio de Jamondí, donde quedé en segundo lugar con casi 14 mil votos y donde toda esa confianza de esta gente está representada en esta gran curul. Concejal, ¿de pronto sabe de qué parte vienen estas amenazas hacia usted? Pues bueno, desde el 6 de enero de este año empecé a recibir estas amenazas escritas por WhatsApp, donde me piden la renuncia de la curul y donde me daban como ultimato el día de ayer para presentar esa renuncia. Si no, no se hacían responsable de mi vida ni la vida de mi familia. Ahí presuntamente firma la columna Jaime Martínez. ¿Qué le han dicho a usted las autoridades? ¿De pronto ya cuenta con algún esquema de seguridad para proteger su vida y entiendo también la de su familia? Pues mi esquema de seguridad en estos momentos es Dios. Estamos con autoprotección, las institucionalidades han estado muy, muy al pendiente de todo, pero en realidad no cuento con un esquema de seguridad. Y le pido enormemente a la UNP, al presidente Petro, a nuestra gobernadora, Dilian Francisca Toro, que por favor aceleren todas las investigaciones, especialmente también con la fiscalía. Muchísimas gracias, concejal. Bueno, estas son las declaraciones de ella. Como ya escucharon, pues no va a renunciar a esta curul, pese a las amenazas que le están haciendo al parecer por parte de la Jaime Martínez. Las disidencias de las FARC que también operan en zona rural del municipio de Jamundi.